¿Quién ha visto esa piedra, esta pieza? Esta pieza se llama Tlal-Tekutli, antes la llamaban el monstruo de la tierra. Esta fue la piedra que le hizo, de 8 años, le dijo la señora del museo, señora mira que hacía la que está allá, hasta la misma cara, con la misma lengua, y le pide llamar monstruo de la tierra. Y acá le crea más Dios del sol, y le dijo señora con la lengua no se ponga, es para hablar. El vigencia es el Dios del trabajo con ese corazón. Esta fecha se encontró, o más bien se despejó en 1968, invitando por dos diferentes artiólogos, artiólogos, estudios independientes, que llegaron a la misma posición, que es la tierra. Así que el calendario lleva la cara de la tierra en el calendario diferente de su cara. Pero desde 1968, ¿por qué siguen con lo mismo? Hay mucha información que ya tiene tiempo, pero sí con lo mismo. Entonces, a lo menos lo hicimos nosotros, vamos a ver otra posibilidad de hacer, otra manera de ver las cosas. No tiene que ver completamente bien todavía, como ya digo, no entendemos todavía, apenas estamos empezando a entender. Tlal-Tekutli, ¿verdad? Así es, mira, como venía la totalidad de la noche. Vamos a avanzar aquí. Aquí están mis hijos sobre la pirámide del sol. Ahí están de la luna atrás. Acá, en la pirámide de la luna, se encuentran, se encuentran, una, dos, tres, cuatro. Y acá en esos lados están iguales, una, dos, tres, cuatro, y la defiendo con nueve. Enfrente de la pirámide de la luna, estos nueve representan a los señores de la noche. Hay nueve señores de la noche, ahí en la pirámide de la luna. En la pirámide de Quetzalcóatl hay tres, tres, dos, cuatro, 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 uno en el centro, tres. Todos los compañeros del día. Entonces, ¿qué tenemos en esta pirámide? Tenemos Quetzalcóatl, la pirámide de Quetzalcóatl acá, la pirámide del sol aquí, y luego la pirámide de la luna. Todo alineado. Es que todo algo es crónico, pero en los cólices. Están grabados los cólices. Entonces, es lo que queremos hacer. Lo que hemos hecho con los pasos finitales, queremos comprobar, más allá de la sombra, de las dudas, que los cólices antiguos, el calendario azteca y todos los lugares sagrados caminan conjuntamente. Están caminando juntos todos. Ninguno es para cosas perriles, todos son para mantener al ser humano en una armonía increíble. Se encuentra aquí, en la sección de la luna. Miren esto. Miren esta pieza. Esa pieza, ¿qué? La Machucoa. ¿De dónde está? En el museo de Londres. Ahora está en Londres. El año antepasado me invitaron para allá, para Europa. La primera vez que he ido para allá. Estuve a Londres a la conferencia. Y luego me llevaron al museo británico. Y ahí no sé esta pieza. En el museo británico. Pero lo que más me sorprendió esta pieza es que es parte del calendario. Porque parte de mi tarea que me he estado yo, es que comprobar que calendario azteca es la dominación de las cuentas. Es el fin de las cuentas. Con mecas, con secas, azotecas, mayas, como le quieran llamar, así terminamos. Y para hacerlo, tenemos que encontrar piezas más viejas que calendario. Y aquí está una de ellas. Este es el truco, miren. Es la serpiente que está en el lado de calendario. Aquí viene. Acá está su mercato, aquí viene. Aquí están las cuatro más bandas que tienen. Aquí están las siete estrellas. Se ven a las pelis. Totalmente. Esto es un poco más parte del calendario. Pero, lo que aprendí también aquí con esto, aprendí que tenemos que ser amigos de los museos. No podemos ser enemigos de los museos. Deciden, hey, esa cosa no va a ir, sí, es la verdad. No me la van a dar. No me la van a dar paz. Pero paz, paz, paz. Pero que son de amigos de los museos. Quiero que sean mis amigos. Y darles la gracia por curármela también, ¿verdad? Pero quiero que le pongan otro nombre a Bajita ahí. Que ya no le llamen cosas tonterías. Que ya no le llamen cosas buenas. 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 Por eso empezamos ahí con eso. Con permiso. Que ya no le llamen cosas buenas. Que ya no le llamen cosas buenas. Que ya no le llamen cosas buenas. Que ya no le llamen cosas buenas.